Y a una vez en mi pueblo matrimonio, rubio como la mantequilla, yo puedo dar mi feliz testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron nueve hijos, con dos aires y doy viejitos, yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que lo veron resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño, y decidió confesar a su mujer, así lo hizo ya no se desvanecer. Oye capullo, a todos los quiero igual, oye capullo, a todos los quiero igual, todos son angelitos, y no se no tiene el alma, pero hablemos del negrito, sin perder la calma. Oye capullo, el negrito es el único tuyo, oye capullo, el negrito es el único tuyo. Que se escuchen esas calmas a estos chichillos participantes, que están aquí alejando nuestro reto. ¡Ay, qué bonita esta luna, pero qué lío! ¡Vá! ¡Vá! Oye capullo, a todos los quiero igual, oye capullo, a todos los quiero igual, todos son angelitos, y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma. Dime cuándo yo, he sido mío el negrito, dime cuándo yo, he sido mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó, oye corullo, el negrito es el único tuyo, oye corullo, el negrito es el único tuyo. Y aquí la mamba es loco, el matrimonio atragó, ella se fue con los ocho, ir con el negrito es el único tuyo. Ella se fue con nosotros y él por él me lo cargó.